Hola, buenas tardes. Ya que nos comentas cosas sobre equipos fotográficos, técnicas fotográficas, tengo una duda. He oído que también vendes cursos y das cursos fotográficos. ¿Me podrías decir cuál es tu formación? Si has hecho un grado medio, grado superior en imagen y sonido, licenciatura, o dos clases en alguna universidad, escuela de artes. Creo que esta información sería de gran importancia, ya que pones a nuestro alcance los vídeos y cursos que vendes, así como un canal privado. Un saludo y valor por tu respuesta. Pues muy bien, esto es un comentario que me encontré en mi canal de YouTube hace un año. Bueno, me puedo hacer el tonto y voy a responder. Evidentemente aquí va a hacer daño. Este comentario se lo puso a un montón de compañeros más, o sea, unos cuantos más en YouTube. Supongo que para picar, a ver qué decíamos, qué contestábamos. Yo contesté, y hubo algo de conversación, pero no voy a meter con él ni voy a criticarlo ni nada. Voy a hacerme el tonto y voy a contestaros cómo funciona el sistema, cómo funcionan las formaciones, cómo yo puedo estar enseñándoos lo que yo he aprendido, ¿de acuerdo? Así que atentos porque creo que va a ser interesante. ¿Quieres aprender fotografía de retrato? Yo tengo la solución en un pago único para ti. Todos mis cursos son especializados, es decir, son cursos de cosas que yo soy especialista, cosas que trabajo día a día. Y con un único pago, no te vas a tener que pagar nunca más ninguna suscripción, nada más. Vas a tener acceso a todos los cursos que tengo disponibles. Ahora mismo hay muchos masterclass y además hay un making of de formación continua. Eso quiere decir que es una parte en la cual cada mes yo voy subiendo nuevo contenido y que no tienes que pagar más por ese nuevo contenido. En total tenemos un curso de retratos en estudio, que son casi tres horas explicándote todo lo que hago en estudio, dirección posado y trato con modelos, retratos a bajo coste, masterclass de retratos con luz natural, masterclass de retratos con flash y luz natural, nivel más difícil, fotografía boudoir, fotografía de desnudo, retoque fotográfico en Luminar Neo, una guía práctica para modelos que aunque tú no seas modelo puede ser muy útil para entender cómo funciona el mundo de los modelos. Tengo también una página, cómo crear tu página web, es un pequeño curso para enseñarte cómo crear tu página web para que sea tan chula como la mía. Y como he dicho, este making of y aprendizaje continuo que es una auténtica pasada. Todo esto, precio único, pagas una vez, te olvidas para siempre, es la manera que tienes de apoyarme y de ayudarte a ti mismo para seguir aprendiendo. Os dejo el enlace aquí abajo y muchísimas gracias. Lo primero de todo, estamos en España, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en España no existe un título oficial de fotografía. Sí que hay escuelas donde enseñan fotografía o que va complementario a otras carreras que hay de multimedia o de cine, entonces sí que se puede estudiar algo de fotografía, pero no existe la carrera como tal, no es un título oficial, ¿vale? Y no requiere un título específico el poder ejercerla, es decir, yo ser fotógrafo no requiere que me saque una licenciatura de fotografía porque no existe como tal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, amigo, decirte que no sé en qué país estás, igual en el país desde el que tú estás hablándome, pues sí que existe esta licenciatura, pues lamento comentarte que aquí en España no es, y a todos los compañeros que has escrito, pues eran de España y entonces les ocurre exactamente lo mismo. Sé que lo hiciste para, bueno, no sé, para hacértelas de listo, para dejarnos en evidencia o algo así, y yo contesté, no tengo las respuestas porque como te bloqueé, entonces no puedo leer lo que te contesté, pero sí que grabé algunas capturas de pantalla de lo que me respondiste. Pero que hace unas reflexiones antes de nada, ¿no? Entonces, quiero dejar primero claro una cosa. ¿Qué es ser buen fotógrafo? ¿Qué es ser un buen formador? Que tú tengas una carrera universitaria de algo no quiere decir que seas el mejor en eso. Y no me estoy metiendo en carreras, que luego él hace una comparativa que vamos a desgranarla, no me estoy metiendo en carreras en las cuales te juegas la vida de personas o carreras de ingeniería, pero que tú tengas una carrera, imaginaos que tengas una carrera de fotografía, no te hace mejor fotógrafo. Que tú tengas premios o que seas profesor de universidad no te hace mejor fotógrafo, ni te convalida de ninguna manera aparte de tu propio ego. Igual que el mío, igual que el tuyo, igual que el de cualquier otro. Si tienes mucha experiencia, tienes muchos clientes y te va muy bien, para mí eso tiene mucho más valor. Y si trabajas cada día de eso, para mí tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Realmente es algo muy subjetivo. Y como digo, no existe una carrera como tal en España. Igual estás hablando de otro sitio. Entonces yo contesté, y evidentemente no recuerdo exactamente que contesté, pero supongo que contestaría algo parecido, siempre suelo ser políticamente muy correcto. Y aquí el señor me comentaba que, que mínimo que un grado medio en escuela, entiendo que es español porque los grados medios es algo muy español, yo he venido en la escuela de artes o un grado superior en imagen y sonido, para explicar con una base de conocimiento sobre fotografía y videográfico. Pero si vendes vídeos o tienes un canal privado, lo lógico es tener algún tipo de titulación o contratación en alguna escuela o universidad. Pero es lo que provoca un canal gratuito de YouTube, que cualquiera es maestro y da clases. Espero que el día que entres a un quirófano no te diga el cirujano que aprendió en internet. Un saludo. Espero que el día de mañana, cuando me opere un cirujano, haya aprendido por internet y no tenga que hacer todo de forma presencial. A ver si entiendes eso. No sé qué edad tienes ni cuál es tu contexto, pero hoy en día en la mayoría de las universidades se hacen muchísimas cosas de forma online y toda la formación va a ser de forma online. Y sí, evidentemente, un médico requiere una titulación, porque se juega la vida de personas. Yo no me juego la vida de nadie. Yo hago fotografías. Yo hago de ocio. Es un trabajo de ocio. No me juego nada de nadie. O sea, hago retratos de personas. No puedes compararlo con un médico, en mi opinión, porque son dos trabajos totalmente distintos. Por favor, si crees que es diferente a eso, me lo escribes y me lo explicas. ¿Vale? Es que no hay... Es que no hay... Vamos, yo creo que no hay por dónde cogerlo. Esto es hace un año. O sea, no lo he hecho en caliente y lo tenía guardado para hacer un día este podcast para que no empiece a propiciar decir cosas tontas. Entonces, yo le dije que no sé en qué universidad está estudiando, pero que para mí sería un placer ir ahí y hablar con ellos. Y aquí pone... Yo siempre he sido muy educado entre las respuestas. Te propondré como ponente en universidad, pero no te aseguro que tengas mucho público con tu currículum y tu formación. Es como coger un timbalero callejero y ponerlo en la sinfónica. Pero te dejo con tu gran trabajo de experiencia y sobre todo formación. He visto tus trabajos y son terroríficos. Algunos retratos parecen del siglo pasado. Menudos pastelazos, pero son los resultados de tu formación y tu sapiencia. ¡Ay, Dios mío! Aquí, evidentemente, es una persona que tiene un resquemor, que tiene algo personal contra mí. O sea, evidentemente, bueno, contra mí o contra las otras personas que estamos en YouTube o otros fotógrafos, pues seguramente está sintiendo envidia, resquemor. Él ha invertido en una formación que seguramente le han engañado. Porque, seamos honestos, sí, existe muchísima formación, pero hay muchísimos timos. Y las universidades, muchas de ellas timan. Y yo he sido parte de ello porque yo he sido universitario. Y yo he hecho másters y posgrados y me he gastado mucho dinero. Y muchos de ellos son un timo. Y os voy a explicar por qué. Y hablo con causa y conocimiento. Básicamente porque he invertido muchísimo dinero en formación, ya no solo en fotografía. Que ahora, si queréis, entramos también en qué formadores yo me fijo. Y que ninguno de ellos, evidentemente, tiene una titulación oficial de fotografía y que me parecen referentes. Pero realmente, tú cuando estudias en la universidad, hoy en día se ha convertido en un negocio. Si tú haces cinco años de carrera, sus cinco años de carrera están llenos de paja. Hay muchísimas cosas que no son necesarias aprender. Y muchísimas cosas que son necesarias no están. Por no decir que normalmente no están actualizadas. Estoy generalizando mucho, cuidado. No están actualizadas. No tienen un planning que está pensado en que tú inviertas X horas. No para que aprendas, sino para que estés gastando tu dinero en tus créditos. Y lo que a mí más me chirría y más me duele es que muchos de esos formadores no se dedican a eso. ¿Vale? Y lo digo así. O sea, yo he tenido profesores, no todos, ojo, he tenido profesores de ingeniería que no se dedicaban a eso que están enseñando. Y eso pasa muy a menudo. Y cualquiera que haya ido a una universidad, si le pregunta a sus profesores a qué se dedican, se dedican a la docencia. No se dedican a eso que están enseñando. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Tú qué prefieres tener? ¿Un profesor que se dedica a la fotografía o un profesor que se dedica solo a enseñar y que está enseñando cosas a las cuales no se dedica? O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Y te voy a decir por qué no hay formadores que se dedican solo a la formación y son especialistas en alguna cosa. Porque en sus especialidades cobran más. Es decir, un ingeniero de software cobra muchísimo más fuera de la universidad que trabajando en la universidad. Que está mal, no te digo que no. Pero también tiene su valor. Que deberían dedicar, en mi opinión, pues igual un profesor de ingeniería de software o un profesor de fotografía, pues mitad de su jornada o mitad de su tiempo o un tiempo bastante grande a seguir haciendo fotografías de forma comercial y que fuera su trabajo. Y aparte formar. Cambiaría muchísimo todo. Porque tú, supongo, y como muchas otras personas, se creen todo lo que les enseñan en la universidad. Yo, cuando estaba en la clase de universidad, cuestionaba las cosas. O sea, hoy en día te enseñan a no pensar. Esto es la materia que te enseñamos y esto es lo que vas a aprender y te lo vas a empapar. Vas a ser un inútil. Vas a ser un inútil. No te creas todo, todo, todo lo que te enseñan. Primero, porque cometen errores y segundo, porque pueden estar desactualizados. O a veces cometen errores sin quererlos. O a veces están vallas, están sugestionados por otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, y quédate con la información que a ti te vaya a funcionar. Evidentemente, esto también es un poco subjetivo. Hay cosas de ciencias que no lo son. Pero igualmente, hasta las cosas de ciencias hoy en día se están demostrando que se están haciendo otras pruebas y están saliendo otros resultados. Entonces, no siempre, porque algo está escrito en un libro, te lo tienes que creer. Muchísimos formadores que conozco evidentemente no tienen una formación. Te voy a enumerar algunos con los cuales yo me he formado y que sé que ejercen de formadores y que sé que lo hacen bien. Y que evidentemente, pues cada uno tiene su estilo y tiene sus cosas. Pero en inglés, yo me he formado muchísimo porque quizás es donde más que he consumido, donde más dinero he gastado. Y yo sé que en Estados Unidos tampoco hay una formación de fotógrafo. ¿Que hay universidades que hacen especialidades en fotografía o másteres en fotografía? Sí. Que se me engaño y que te mete un montón de cosas. Historia de la fotografía. 200 horas. A ver, por Dios. Si a mí me interesa la historia de la fotografía, me meto a la Wikipedia y la aprendo. O sea, te lo digo así de claro. Román. Kelby One, Lindsay Adler, Peter Coulson, Peter Hartley, Chris Knight, Irene Rudnick, Woodward by Sasser. Para mí son referentes que yo he comprado libros, que he comprado cursos, que me ha gastado mucho dinero en ellos. Y luego en español tenemos personas como Rubén Gabelli, que es una de las personas que tú le has dejado en su comentario. Tenemos otra como John Hernández, que también le has dejado en su comentario. Son personas que por su experiencia y que no han estudiado nada relacionado con la fotografía, igual que yo, por su experiencia, su experiencia, pueden explicar lo que han aprendido. Y que lo que ellos enseñan tiene muchísimo más valor que lo que se enseña en otras partes. Si no eres capaz de comprender eso, lo tienes muy mal. Muy mal. Lo tienes muy mal. Muy mal. RBG Escuela, una escuela que para mí es referencia, como se lo ocurra, a la gente de Rubén Wu. O sea, el máster que tienen de fotografía y vídeo, es muchísimo mejor que los otros másters que te ofrecen en universidades y es online. Y está más actualizado. Y seguro que está mucho mejor. Igual que la escuela de John Hernández. Es una pasada. O sea, tienes de todo. Rubén Gabelli ofrece de todo. Tenemos Garci Fotocons, tiene libros, tiene academia. Tenemos Gus Geijo, que tiene también un montón de formación. Súper bien. Juan Jiménez. O sea, hay un montón y que lo hacen muy bien y que puedes aprender de ellos. Habrá cosas que te enseñen que no te gustan. Lo puedo entender. No pasa nada. Pues tiemalo. Me parece guay. O sea, hay de estos formadores de aquí, hay cosas que se contradicen entre ellos de su manera de trabajar. Hay cosas científicas que no se contradicen o cosas técnicas. Pero la manera de trabajar de cada uno de ellos es diferente y no les descalifica de ninguna forma. Si estás yendo a la universidad y todavía sigues pensando eso, estás tirando tu dinero y tu tiempo. Por eso estás así de quemado. Y a mí, ¿por qué me afecta tanto? Me afecta tanto porque yo he caído en eso. O sea, yo he caído en eso. Yo he sido víctima de ir a la universidad y traerme todo lo que ponía en la universidad sin pensar en ello. Hasta que luego eres capaz de tener un poco de pensamiento crítico y ser capaz de darte cuenta de todo lo que está pasando ahí. Profesores que no son especializados en eso y material que está obsoleto. Sigue haciendo lo que tú quieras. Es tu tiempo. Es tu vida. Ojalá escuches esto. Ojalá recapicites. Ojalá te mires alguno de los cursos o de las personas que te he mencionado y revises su material. También comentar que, de nuevo, lo mismo. Que no quiere decir que ellos sean los mejores. Es muy subjetivo también. Pero a mí me gusta cómo forman. Que esto es importante también. Que tú seas muy buen fotógrafo y que tengas premios y que tengas aires de trabajo con grandes marcas, etc. Tampoco te hace un buen formador. O sea, un buen formador tiene que ser empático, tiene que saber expresarse y tiene que saber explicar las cosas de muchas formas distintas. Y esas son cualidades que no todo el mundo tiene. Tampoco estoy diciendo que yo las tenga y que sea el mejor. Pero no se me da mal. Creo que me hago entender. Si no, no podría vivir de esto. Así que nada, si tenéis cualquier opinión acerca de esto, a mí me encantaría escucharos. Saber cómo os habéis formado, qué habéis estudiado, cómo os ha ido. Y dejad los comentarios abajo. Yo os escucho a todos, os contesto a todos. Y he tomado una idea porque estaba leyendo lo que había escrito y en el siguiente podcast vamos a hablar de vendehumos. Vamos a hablar de los vendehumos que de estos hay un montón. ¡Venga, vamos! Vendehumos ¡Vendehumos! ¡Vendehumos! ¡Vendehumos!